El ganador o ganadora de este Masterchef México es... Hola amigos que ven Promo Espacio, yo soy Ismael de Masterchef y yo soy el afortunado ganador. Es increíble, me siento muy emocionado, no tengo palabras para describirlo. Yo creo que el secreto que me llevó al triunfo siempre ha sido mantenerme tranquilo y divertirme en cada cocinada. Escuchar lo que dicen los chefs, poner atención y que no solo te salga el otro oído. Quiero agradecer a toda la gente que me estuvo apoyando durante estas 19 semanas. Fueron casi 4 meses de estar al aire cada domingo, gracias por abrirnos las puertas, prender sus televisiones y vernos domingo a domingo. Creo que definitivamente Masterchef cambió mi vida y creo que se vienen cosas muy buenas.